¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me puedo regenerar la vida de alguna manera? Me estoy haciendo un símbolo como de fuego ¿Qué es eso? ¡Skill Selector! ¡Infierno o fisura! Un cono de fuego que hace un inmenso daño de fuego Quemando a los enemigos en el tiempo Un pequeño terremoto que stunea y daña a las criaturas en un radio ¡Infierno, no? ¡Ah, que hay que usarla! Vale, tiene cooldown, ok ¡Eh, una manzana! ¡Qué rico! Esto que es como un boss ¡Qué guapo! ¿Esto qué es? ¡Ah, es un portal! Vale, para moverme rápido entre zonas, ¿no? Me está gustando, eh ¡Ah, ataque cargado! A ver Lo que no hay ningún indicador de... Del ataque cargado Una llave ¡Perfecto! ¡Ah, sí! Vale Lo tienes abajo Es una barra amarilla Sí que hay indicador, sí ¡Uma, crítico! Es una barra amarilla Que sale abajo Vale Tenemos camino de abajo Utilizo muy poco la magia Tengo que spamearla más Es gratis ¡Cómo va! Lo que nos parece es que quiten mucho, ¿no? Lootear ¡Pope, tío! ¡Me han hecho polvo, eh! Cofrecito No sé qué me ha dado el cadáver este No tengo ni idea Cofre común Un pollete ¿Y esto qué es? ¡Ataque speed más 10%! ¡Banda de brigada! Mira Mi primer objeto Reliquia rara Ataco más rápido Banda de brigada Equipada Vale ¡Qué guay! A ver si lo mato, eh Cuidado Se nota la explosión de ataque, eh Bastante Ah, mira Puedo saltar los precipicios Mola, tío ¡Pope, tío! Pero bueno ¿Qué es esto? ¿El boss? Siguiente piso Vale Eh, me está molando un montón, eh Invernight Me imagino que en la versión final del juego habrá Uno de dos Habrá Personajes Diferentes clases Etcétera, etcétera ¿Por qué se ha dorado? ¿Por qué se ha dorado? No me dan... No me dan oportunidad de doyar, coño Eh, reliquia común Daño crítico más 50% Daño No probabilidad, eh ¡Joder! O sea, es complicado doyar ataques Porque no le cancela la animación No hay un indicador Tienes que aprenderte las... Las animaciones, supongo ¿Ves? Le estás pegando y te atacan a ti O sea, es complicado eso Pero bueno Es aprender las animaciones de ataque Etcétera, etcétera Ah, le está una exclamación arriba en la cabeza Aunque a veces no es suficiente, eh Te la comes igual Misil Fisura Vamos a probar la fisura, ¿no? Vale, es un stun en área Esto está bastante guapo Un boss Joder, tío Vale Madre mía Cuanta comida me han dado, chaval Pero bueno Y el teleport, ¿cómo es? Vale Me han dado un montón de curación Otra llave Hay una entrada bloqueada, ¿eh? ¿Cuántas llaves tengo? Lo puedo ver de alguna forma Porque quiero abrir ahí Daño crítico, vale ¿Qué es esto? Selector de reliquias Una reliquia random Puede ser sesionada por cualquier jugador Reliquia común Veterano Defensa más 8 Talismán del mago de sangre Dice Las habilidades mágicas El cooldown se reduce un 50% O estás por debajo del 30% de vida Voy a quedarme esto Madre mía Como me están poniendo, ¿no? Como me han puesto, chaval Puedes equiparte más habilidades Por lo que veo, ¿eh? Porque hay más botones arriba Ah, he fallado Siguiente zona Pero podemos explorar esto, ¿eh? Quiero averiguar si hay algún boss, tío Que yo imagino que sí, ¿no? Vale Imagino que sí que habrá boss Ah, he fallado Estoy malísimo Cuidado Vale Hay un loot aquí Ah, mira Salía en el mapa marcado ¿Tengo llave para esto? ¡Ole! Otra reliquia Vida máxima más 15 Matar enemigos Y una probabilidad del 25% De quemar a enemigos cercanos Pero pone que Más calavera Voy a cogerlo Ah, aumenta la dificultad Joder, me están poniendo Madre mía Me están reventando Tío, es que no me da tiempo A esquivar Vale Se han pasado, ¿eh? Qué difícil No, no me está Bien, poquito a poco, ¿no? Eh, hay loot, eh, aquí Ah, no Madre mía, chaval Pero es que atacan muy rápido Estos enemigos atacan demasiado rápido Eh, la tienda ¿Esto qué? ¡200! Matar a un enemigo reduce los cooldowns en un segundo Hombre, un poco caro, ¿no? ¡Qué bonita la tienda, tío! ¿Qué pone aquí? No pone nada Vale, sí puedo sobrevivir un poquito más Vaya, 2G metido y no sé ni cómo Tío, no puede saltar cuando te estoy pegando Bien, un poquito de vida Muy poca, pero bueno ¡Boss! ¡Boss! Es lo que quería yo ver, un boss Miniboss Vampire Mod ¡Qué guapo! ¡Ostia! Está muy guapo, eh ¡Qué hostia me ha soldado, tú! ¡Me cago en... ¡Vamos! Me ha reventado, eh Me ha hecho polvo Era un miniboss O sea, ni siquiera era el boss de la zona Era un miniboss Oye, dejadme vida, ¿no? ¿Qué? He encontrado las llaves Me están calentando lo más grande Defensa más 10 Los atacantes AML se congelan ¡Qué guapo, tío! Me tengo que gastar todo el oro En curarme, tío ¿No puedo ir por ahí? Uno por uno, ¿no? ¡Tú coño, tío! ¡Eh! ¡Un pollete! ¡Qué rico! Despacito, ¿no? ¡Joder! Bien, tío Con calma Despacito ¿Esto qué es? Reliquia ¿Otra vez esto? Vida máxima Hay muy pocas reliquias, ¿no? Parece Bien, chaval Mira ¿Puedo dejar esto aquí Y recogerlo luego? Sí Parece que sí Bien Bien Otra habilidad Bomba al fuego Vamos a llevarnos esto, ¿no? Toma Le he quitado Nada Voy todo fuerte, ¿no? Este mapa es grande Require Boss Key Vale, este mapa sí que es grande Ahí va Joder Tanquean, ¿eh? Vale, he hecho Estar aquí supongo, ¿no? ¿Por qué no puedo tirar bombas? Ah, ahora La llave del boss, chaval Bueno, espérate, había Vale, aquí viene una manzana Me deja curación atrás también, ¿verdad? Vale, me gusta que se quede la curación atrás Y puedas recogerla luego, me gusta mucho A ver, ¿cómo haces el boss? ¡Hostias! ¡Cursion of the forest! Corrupted weaver Ahí va ¡Muévete! Pase dos Ahí va No me invoques arañitas Ahí va Madre mía Me está caventando Me está caventando, que flipas ¿Se ha bugueado? Me cago en tu puta madre ¡Vamos! ¡Vamos! El talismán Early access fall 2021 Pero estamos en 2022 ya Nuevos mundos Salas especiales Coño Multiplayer online Nuevos enemigos y voces Nexo, maldiciones, muchos más Mejoras en las habilidades En las armas, perdón Nuevo sistema de combate Sistema de habilidades Fíjate el escenario Los personajes distintos Diferentes colores ¿Sabes? Uno con arco Uno con magia ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! ¡Buen juego, tío! Un momento, me he equivocado Vale Me ha gustado mucho, eh Me ha gustado muchísimo Así que lo esperaremos Nos vemos con bastantes ganas Muy bueno Espero que vosotros también os haya gustado Si es así, dejad un like Que sabéis que ayuda un montón Comenta cualquier cosa Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!